En primer término, expresar nuestra gratitud por la habilidad que han tenido de invitarnos como fuerza del pueblo a dialogar con ustedes acerca del tema tan sensible para la vida económica y la vida institucional en la República Dominicana. Yo me recusijo mucho al participar hoy aquí, porque este ejercicio que estamos haciendo se mantiene en la República Dominicana, pero se está perdiendo en muchos países de la política. El que un sector tan importante de la vida nacional como el sector industrial pueda reunirse con los líderes de un partido de oposición para tratar los temas nacionales dice mucho de la calidad de la democracia que vamos complicando en la República Dominicana. Y qué bien que sea, que desde la oposición podemos tratar estos temas. También me recusica saber que en la agenda legislativa hay una participación muy dinámica de los legisladores a la fuerza del pueblo. Como que abundan esas iniciativas de nuestros legisladores. Lo que me parece que es muy bien porque es el rol que deben desempeñar. Estar ahí para contribuir con la vida legal y fortalecimiento institucional en la vida nacional. En un día respecto al tema fundamental que nos convoca, que es la ley de tasa cero para los tres de su categoría, que estamos completamente de acuerdo con la exposición de Roberto y todo cuanto se ha dicho aquí en el diálogo. Y la prueba está en que en la sesión de ayer, en la cámara, en la cámara legislativa y con la fuerza del pueblo. Y no pudo pasar el proyecto porque faltaron nueve votos. Por consiguiente, experimentando la primera derrota en el Congreso de la República, esto de noche no pudo pasar. Porque cada vez que resulta más claro que se trata de un desafío novedo. Es decir, hay un desacierto en la forma de consumirlo. Podemos comprender que el gobierno, los sectores productivos nacionales, que los consumidores estén preocupados con el tema de la inflación. Es un tema que nos preocupa. Pero no se va a resolver el tema de la inflación con este proyecto de ley. Eso no lo resuelve. Es también como no comprender el origen de la inflación. Yo creo que cuando se está en una crisis tan compleja como el tema de la inflación internacional, de efectos regionales, de efectos regionales, o tener una situación de incertidumbre, es importante saber cómo se aborda la crisis. Primero es reconocerlo. Y a lo mejor se ha hablado de otra medida y política que están en la línea de superar la crisis. Por informe de la crisis. Y creer que estamos en el mejor mundo mundo. Entonces, esto es una burbuja que no se ha interesado. Si no compro que es una crisis compleja, multifacética, de carácter global, y después una burbuja, me voy a desentrar.